Bueno, el balance fue muy positivo teniendo en cuenta un fin de semana largo y en especial que era el final de año. En este sentido la provincia ha cerrado con un 70% de ocupación. En general en toda la provincia, si lo vemos en particular, lo que es la quebrada sigue siendo la de mayor ocupación, estuvo alrededor del 80%, se ha ido por la capital que estuvo alrededor del 65%. Y teniendo en cuenta lo que son valles y yungas, ahí estuvimos alrededor del 50% al 60%. La verdad que de todo tipo de turistas, sí por ahí se ven más familias que de lo normal, como ocurre también en las vacaciones de verano y en invierno, ya que es una fiesta que se pasa en familia, entonces generalmente viajan juntos. En general estamos en un 80% en turistas nacionales, un 20% con turistas internacionales. En el caso de los turistas internacionales, en esta época se ve más turistas de la región, lo que tiene que ver con Chile, con Bolivia, con Paraguay y de destinos lejanos, tuvimos turistas de Francia y de España principalmente. El Hornocal es la vedette, junto con el Cerro de Siete Colores en Purmamarca y Salinas Grandes. Y en lo que tiene que ver con la parte de valles, todo lo que tiene que ver la parte del Carmen, los diques, también teniendo en cuenta el 1 de enero, muchísimas familias jujeñas también que van a visitar mucho la parte de los diques, así que bueno, se distribuyó por toda la provincia en general. Gracias.